Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Rojas Torres, quiero mostrarles este pequeño extraño ser que me encontré esta mañana en mi patio, no sé realmente que sea, pero tiene la forma de una pequeña hada o un ser con alas, la verdad se encuentra un poco disecado, se aprecia que tiene cinco dedos en sus pies y cuatro dedos en sus manos, no se puede apreciar muy bien su rostro o su cabeza, ya que parece ser fue atacado por algún insecto o alguna ave, pero se aprecia que murió como cubriéndose el rostro. Nuestra seguidora Dama Palma nos comenta que la siguiente imagen fue tomada en Carolina del Norte Estados Unidos desde la cámara de seguridad al momento que uno de sus conocidos realizaba la venta de un automóvil, lo que registra te va a dejar impactado, vamos a verlo. Mon Rosales nos comparte este video tomado en el panteón de Belén, al hacer una exploración del lugar notaron que no estaban solos y lo que registran es simplemente impresionante, y vamos a verlo. Mi hermana, pero pronto, pronto me vas a conocer. Uno de nuestros seguidores nos envió un video simplemente impactante sobre una persona que encuentra un extraño y pequeño ser humanoide en su jardín, vamos a verlo. Hola, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Carlos Rojas Torres, quiero mostrarles este pequeño y extraño ser que me encontré esta mañana en mi patio, no sé realmente que sea, pero tiene la forma de una pequeña hada o un ser con alas, la verdad se encuentra un poco disecado, se aprecia que tiene cinco dedos en sus pies y cuatro dedos en sus manos, no se puede apreciar muy bien su rostro o su cabeza, ya que parece ser fue atacado por algún insecto o alguna ave, pero se aprecia que murió como cubrido en su rostro. Espero que este video llegue con el señor Javier Maussan, y pues si te gustó el video por favor dale like, compártelo, no sé nada más que decir, gracias por ver este video y pues hasta pronto. Miguel Luna nos relata que el siguiente video lo tomó una de sus sobrinas que estaba con su hermana viendo un videoclip en la televisión, se encontraban las dos solas al momento de subirlo a su estado de whatsapp, cual fue su asombro que una persona vestida de blanco estaba en el reflejo de la tele, lo más impresionante es que más que un espectro se ve como una persona común y corriente, pero que en ese momento nadie vio y nadie conoce, vamos a ver este impactante documento. Gracias. 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 Luis Ángel Montero de Bolivia Santa Cruz nos comparte el siguiente video donde una persona que después de tener un accidente algo aterrador parece acompañarlo afuera de su cuerpo, vemos este impactante documento. Gracias. 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 José Antonio Pérez de Guanajuato nos comenta que al ir a un rancho con su familia decidió sacarse unas fotos, lo que aparece detrás de ellos entre los matorrales es simplemente aterrador. Vamos a ver lo que registro. Vamos a ver lo que registro. Gaby CM nos comenta que hace tiempo por su localidad en pueblo ocurrió un accidente donde algunos niños que iban a hacer su primera comunión perdieron la vida. En el siguiente registro, después de ocurrir un accidente, una niña sin sombra ni pies se deja ver en el sitio. El video es sumamente impactante. Vamos a verlo. Gracias. No. 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 Lo sí. Cristian nos comenta que fue un bar con sus amigas, en medio de la madrugada decidieron sacarse una selfie Cuando revisaron las imágenes se dieron cuenta que alguien sumamente aterrador los estaba mirando detrás de ellos Vamos a ver este impactante documento Gracias por ver el video Daniela Gaitán nos envió el siguiente caso Nos comenta que en un cumpleaños de su hermana hizo un directo en sus redes sociales En este evento sin imaginarse captó un aterrador ente que parece verla directamente Algo sin duda bastante escalofriante Este es el documento Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! En el programa de Radio La Mano Peluda Conducido por el locutor fallecido Juan Ramón Sainz Un hombre llama a la estación para contar su experiencia Él comenta que después de haber jugado a la ouija una mujer de aspecto aterrador lo persigue a ella y a su familia Cuando comienza a contar esto cosas sobrenaturales empiezan a suceder ya que el hombre dice que ese siniestro ser se hace presente en ese preciso momento Produciendo una tensión bastante escalofriante Sin más que agregar este es el documento Gracias por ver el video Vámonos con César César estoy para servirle Mire, la experiencia que les voy a contar Pasó de cerca de... ¿Qué le puedo decir? Diez años Ajá Estamos yo trabajando de sacristán ¿Verdad? Este... Pues ya sabe que a uno de chico pues le llama la atención todo eso de cogería, que era ouija, todo eso Sí Y un día ciertos amigos nos pusimos a jugar a la ouija No le creímos, la maldecimos Ya sabe, hasta la quebramos Reveso yo a mi trabajo al día siguiente Hago mi aseo Voy a omitir el nombre de la iglesia Ajá Este, hago mi aseo Termino, salgo, voy a ir con mi lonche A la media hora empiezo a oír gritos Pero gritos feos No sé si ha visto cierta película ahí De... de... de terror Ah Del exorcista Sí, cómo no Bueno Me voy corriendo, me meto Y veo a una muchacha que la llevan arrastrando Ajá Trato de... de... pues de ayudarle al señor Y donde me dice que está poseída La tratamos de acomodar en la primera banca Llega el sacerdote Empezamos a... pues a tratar de que... Pues se despertara, reaccionara Sino que cuando ella reacciona Empieza a ahorcar al sacerdote De ahí en adelante Tumba el sacerdote, se desmaya Y sigue conmigo Y me avienta Se sube a lo que es el altar Y de un solo, digamos, puñetazo Tumba todas las veladoras Sí Se sube a lo que es hasta... Está la cruz de... de que se la trata de quitar No sé por qué yo reaccioné con cierto coraje Voy y le... le tiro con un bat Un beso de béisbol Pero jamás, o sea, yo nunca pensé que tú seas mujer Porque la verdad, la cara que tenía Los ojos que tenía La fuerza que tenía No era de mujer Sí Bueno De ahí Esa persona se regresa conmigo Y me empieza a maldecir Me empieza a decir que siempre va a estar conmigo Que siempre me... me va a atormentar Y hasta la fecha Aún sigue atormentando esa persona Mi vida ¿Cómo... cómo la atormentan? ¿Cómo me atormentan? Simplemente que me tumba las cosas Me esconde las cosas Doy en risas en la casa Se oye las puertas cerradas Horrible Simplemente ayer en la noche Estaba acostado Y qué le podrías decir Durante unos 10 minutos Se empezó a mover la cama horrible Pero feo, 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 feo Sí No, 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 no sé Ya he tratado de... De conversar con esta persona De hablar No sé, no sé Ya de... Ya han sido 10 años 10 años que he tratado O sea, que he vivido con esta persona Y ya ha llegado un... O se le podrá llamar Es que no se puede ya ¿Verdad? Porque tengo ya dos años de casado Y últimamente ya empezó a dañar a mis... a mis niñas ¿Qué van a decir las niñas? Una tiene un año y la otra dos años ¿Cómo las ha dañado? Me las haráña... Se oye cuando... Se oye como tipo cachetada Se oye Pero vamos y no se ve nada Y la niña trae rojo Ya sean en su espaldita O en la cara Ahora no sé si la niña lo vean Porque... Están en un cuarto O están jugando ellas Y de repente Se les sueltan llore y llore Entonces... No sé, no sé qué hacer ya Bien Eh... ¿Qué ha hecho para que esto se vaya En los últimos años? Me... Me dijeron de cierta persona De cierta bruja Digámosle así Sí La traje Salió más asustada que yo ¿Por qué oí? Empezó a hacer su... Vamos a decirle así Charlatería En una mesa Empezó a comer velas Empezó a comer esto Empezó a comer aquella Y que agárrense de las manos Y no sé qué Bueno Empezó a llamar a... A cierta persona Pero con otro nombre Muy... Muy raro Sí De ahí empezó No le voy a decir que empezó A frotar la mesa Pero sí Empezó a caerse lo que fue Donde tengo... Un mueble Donde tengo muchos trastes Se empezó a mover Y se cayó Sí Entonces esa persona Cree a las veladoras Con unos olores Y empezó a subir la llama O sea, la... A esa Sí Y empezaron todas las puertas Todos los cuartos Están en un corredor Y todas seguiditas Empezaron a cerrar Y esta persona Salió corriendo Y yo... Lo que pasó Con esta mujer poseída Y que ahora Intentó ahorcar al padre ¿Cuánto tiempo tiene? Diez años Diez años Yo en aquel entonces Tenía diecisiete años Y ahorita tengo veintiocho ya ¿Usted cree que es alguna represalia? Se me hace que sí Porque... No sé si fue la agresión Que le cometí O lo que no dije que hiciera Ajá Verdad ¿Exactamente qué... ¿Qué evitó usted que hiciera? Que tumbara la cruz La cruz mayor Ajá Verdad ¿Y la agresión cuál fue? ¿Vale? ¿Y la agresión cuál fue? ¿Que ella me hizo a mí? ¿O se la hice yo? No, que usted la hizo a ella Ah, que... Al momento ella estaba Tratando de tumbarla A la cruz Agarré yo un bat Un tronco Y le pegué O sea, le pegué fuertísimo En la espalda Que por cierto no le hice nada Simplemente se dio la media vuelta Y se me dejó venir Y de un salto Casi todo me mandó a... A caer no sé dónde Y me empezó a maldecir Y me empezó a decir Que siempre iba a estar detrás de mí Y me empezó a maldecir A toda mi familia Empezó a decirme De tontería Y yo le aseguró Que esa no era una mujer, eh Con la cara que tenía Los ojos que traía La voz que tenía Y cómo se le inflamaba La garganta Sí Y el olor que descendía No, no, no Era fétido Podrido Fétido, sí Sí Vaya Y por cierto la casa Ahorita en este momento Está empezando Oler a fétido Horrible Ok Usted tiene que estar muy tranquilo Pues sí De verdad Debe de estar muy tranquilo Es una de las armas principales Acá ni ¿Qué pasó? Tranquilo Él se cayó Fueron unos Palos de huevo Ojo que tengo La persona En la mera esquina Se cayeron solitos Bueno Bueno Bueno, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se están cerrando las puertas Tranquilo, César Tiene que ser tranquilo Maestro Sohan Buenas noches Sí, licenciado Sí, maestro Sí Bueno Aquí lo primero que debes De tener en cuenta Es que debes De estar muy tranquilo ¿Por qué? Porque si el hijo Es un tranquilo O estás espantado A través de eso Te identifica Tranquilo Respira normal Tranquilo ¿Hubo alguna clase de reto En el momento Que platicas Cuando se inicia Todo esto ¿Hubo alguna clase De reto O alguna clase De desafío? Sí ¿Qué fue? Lo que pasa es que Cuando yo estaba No se puede decir Que esa persona Ay, es que estoy ¿Qué pasó? Nervioso Debe estar muy tranquilo, César No, lo que pasa es que Sinceramente Se está presentando Muy feo Y son cosas Que siempre suceden Bueno, cuando yo Yo golpeé esa Cosa A esa persona Sí Ella se da la media vuelta Sí Me golpea Me tumba Y va y me Me maldice Yo siento que Fue cuando Me maldice Que ella Iba a andar Detrás de mí Siempre Pero, o sea No hubo ningún reto De parte No No Yo en ese momento Estaba más correcto Que nada Ajá ¿Tomó como reto O como agresión Que haya detenido En que quitarle Crucifijo? Sí Yo siento que Ella lo tomó Como un Como un reto Como un reto Correcto Ahora, durante Todo ese tiempo ¿Qué has hecho Para que esto termine? Mire, sinceramente Yo tengo ahorita La casa llena de saltos Ajá Pero siempre Los vayos quebrados Si me entiendes Sí Ajá Esto que está sucediendo No es la primera vez Que te sucede No No ¿De qué manera Has parado esto Cuando se presenta? ¿Vale? ¿De qué manera Has parado esto Cuando se presenta? No, solo Ajá Solo Desea de suceder Y ya O sea A veces empieza A veces empieza Con un vasito Que se cayó Sí A veces una puerta A veces Pero a veces Se suelta toda la casa Ajá Y así como empezó Así se Se va Ajá Y después de que se va ¿Cuánto tiempo Tarda en recibir? Un día Dos días A veces Hasta tres días O sea Esto ha venido Seguido Hace diez años Sí Mire Lo único que he hecho Es tratar Sí Tratar de hablar Con esta persona O esta cosa Sí Vi en un sacerdote He hecho agua bendita Se calmó unos que Quince, veinte días Pero después volvió el olor Que ahorita huele horrible Ha podrido Y de ahí para adelante Ha seguido las cosas Igual, igual, igual Nada más que ahorita Ya me empezó a dañar A mis niñas Claro Maestro, fíjese que Cuando empezaron los ruidos Se apagaron los monitores Tengo dos monitores De televisión aquí Y pum Se apagaron Pero bueno Eh Le recomiendo a la A las personas Que los escuchan No va a pasar nada Por supuesto En su casa Ni en su trabajo Ni en su automóvil Donde los escuchan Por supuesto Lo único que está pasando Es allá Allá con César Sí César, la esposa De usted Y la demás familia ¿Qué dice de esto? ¿Y qué repercusiones Ha tenido la familia? Pues mi mamá Mejor se fue ¿Sí? Mi papá pues El padre descanse Y mi esposa pues Ahí está asustada ¿Sí? Ya no sabe Ya no sabe Qué hacer ¿Sí? En la almohada De las niñas Ponemos unas O sea Positivas Citas Pero siempre No están Y se lo pagan Esto Aquello Pero ya no sabemos Qué hacer ¿Pasó algo César? Sí ¿Qué pasó? Sabes que Empezó a A cerrar las puertas Y se oyó Un alarido En el último cuarto Pero o sea Feo Feo Con palabras Tranquilo Tranquilo César ¿Se rompieron las puertas? ¿Se rompieron? Sí ¿Las puertas se rompieron? Una de las puertas Tiene un agujero ya Tiene que ser ¿Eso qué es César? Yo César Tranquilo Aquí está Tranquilo César Tranquilo César Acuérdate que el timor Es lo que los alimenta Y les da fuerza Salte 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 Se está presentando ¿Cómo se está presentando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo César Maestro ¿Qué estás viendo César? Es una Es una Es una mujer Sí Padre Tranquilo César César Nacho Prende la biblia Tranquilo César Prende la biblia Prende la biblia ¿Qué pasó? Prende la biblia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hagas el montón De la telecomuncia La tengo parada aquí enfrente ¿Es la primera vez que usted presenta? Sí Tranquilo César Tranquilo Tranquilo César ¿Qué pasó? Me está golpeando César César ¿Me escucha? César Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal O te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo Aportespasillo Arroba Gmail Punto com Para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de usted de su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima